Hola, buenas, bienvenidos a Gears Games, somos Erin81, Glow9 y ¿con qué estamos hoy, Erin? Pues hoy estamos con Virus Roll and Ride, el esperadísimo juego, y os vamos a explicar qué es lo que trae la caja, cómo se juega, vais a ver una partida y también nuestra opinión, así que ¡vamos allá! Virus Roll and Ride es el Roll and Ride de Virus de Trangis Games, que en este caso lo han hecho Paloma, J. Pascual y Abraham Sánchez, conocidos como Connection Games, es de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años, unos 20 minutines, y bueno, pues ilustrado también por el Virus, que es David G.J. Es llevado el filler de Virus a un Roll and Ride sencillo, pero también tiene su miga a la hora de gestionar los daditos y ir encontrando las curas, laboratorio, muy interesante, tiene una versión a 2 jugadores, o sea, funciona muy bien a diferentes números de jugadores, a 2 jugadores tiene una pequeña variante, que juegas con más dados y ya, todo perfecto, y que lo que tienes que conseguir es el máximo número de puntos posible, gestionando los dados y no teniendo muestras contaminadas por ahí. Exacto, cuidado con las muestras contaminadas, que esos datos a veces son maliciosos, son un poco víricos. Y nada, vamos a ver todo lo que trae. Pues una vez que abrimos la caja, tenemos el reglamento en español y inglés, es un desplegable, vale, sencillín. Tenemos, esto lo explicaremos después, son las plastificadas, aunque el bloc que trae es bastante grande y además viene por los dos lados. Tenemos cuatro sets de tres dados cada uno, de diferentes colores, y cartas, cartas donde tenemos la del acceso prioritario, que es la del jugador principal. Tenemos cuatro cartas que son las de ensayo clínico, que si os acordáis de virus, tienen los colores de los órganos. Tenemos la de muestras contaminadas y luego tenemos cuatro cartas de laboratorio. Vale. Tenemos además cuatro lapicillos y una de las cosas buenas que traía es que traía un plástico donde venía todo bien apretado, el bloc venía enganchado que no se movía, pero nosotros le hemos quitado ese plástico porque por fin un Roll and Ride donde caben las hojas plastificadas. Gracias. Así que ya lo dejamos así, sin el plástico. Correcto, y debajo de la cuna no viene nada, ya está comprobado. Es muy chula la cuna, muy violeta, muy chuli. Pues vamos a ver cómo se juega. El juego, vale, bebe del virus original, obviamente, pero tiene bastantes cosas que lo hacen un juego totalmente diferente, dentro del lore de virus. Lo que es importante, tenemos aquí nuestra hoja tablero, digamos, nuestra hoja para el Roll and Ride, ya que es un Roll and Ride, en la que vamos a explicar qué trae cada cosa. En la parte superior izquierda pondríamos el nombre, tenemos una zona de rondas, que según el número de jugadores jugaremos más o menos rondas. En el caso de dos jugadores, por ejemplo, se juegan cinco, porque jugamos con dos sets de dados, que ahora veremos cómo es. Aquí, para saber qué dados estás utilizando, si jugamos cuatro o tres jugadores, cada uno tiene un set de tres dados. Y si jugamos dos jugadores, cogeremos, por ejemplo, un jugador coge morados y lilas, y el otro marrones y amarillos, por diferente tonalidad. Bien, luego tenemos estas zonas de aquí, que son las de ensayos clínicos, que van en relación con las cartas. Pues este va con el amarillo, esta con el rojo, azul y verde. Y veis que tienen diferentes numeritos que tendremos que ir tachando, ya veremos cómo. Y si tachamos una fila o una columna, pues conseguiremos lo que hay. Pues si aquí sería esta, pues tacharíamos otra en una zona roja y demás. Lo típico, esto es muy de Optimus también, nos recuerda mucho a Optimus. Pues entonces todo esto. Lo interesante es intentar tacharle lo máximo posible, conseguir los bonos. Quien consiga tachar todos los de una zona, pues apuntaría aquí cinco puntos y los demás tendrían que tachar porque ya no podrían conseguirlo. Porque sería la primera persona que consigue ese ensayo clínico, digamos así. Esa cura descubierta. Exacto. Y después aquí abajo tenemos como una ayuda que nos dirá, si has rellenado tantos, de tantos a tantos, te da tantos puntos cada zona. Luego tenemos aquí una parte de abajo, que es la de laboratorio. Que esto tiene que ver con estas cartas de aquí. Que se jugarán con dos, pero ya veremos cómo. Iremos tachando. Si tachamos los números que tienen así como colorines, podremos tachar una de cualquier zona. ¿Vale? Y si son las naranjas, marcaremos aquí un comodín. Estos, los comodines, los que nos permiten es cambiar el valor de un dado. Si tenemos uno por defecto ya, si quisiéramos utilizarlo, tacharíamos. Y ya está. Pero los que tengamos y no hayamos utilizado nos van a dar puntos al final de la partida. Tres puntos. Eso es importante. Bien. Y por último aquí tenemos lo de muestras contaminantes. Dúo de virus. Dúo de virus. Vale. Sí, el virus. Túo de comodines y túo de virus. Exacto. Esto es cuando no puedes utilizar algún dado durante tu partida, vas a tener que ponerlo en esta zona, en esta carta, y al final de la ronda restarás tantos, o sea, apuntarás ahí la suma de los dados que tengas ahí en la zona contaminada y después al final de la partida se restarán. Porque la puntuación será, sumaremos los puntos que hemos conseguido en cada zona, más las bonificaciones que hemos conseguido de conseguir la cura, si hemos conseguido alguna, más los comedines no usados, que tendrán tres puntos, menos los virus. Bien. Bien. ¿Y cómo se consigue todo esto? Esto es muy fácil. Es decir, al inicio de la ronda, tachamos el numerito de ronda y lanzamos los dados. Vale, imaginamos. Yo lanzo los dados. Si somos dos jugadores, como dije, se lanzan seis. E iremos colocando los dados en las cartas. Bien. Obviamente, sí. Perdón. Me faltan estas cartas. De las de laboratorio. Que hay unas que son para tres jugadores y demás. Mira, lo pone por aquí. Si no, ponemos estas. Por ejemplo, vamos a poner una como esta y una como esta. Veis que hay varias, ¿vale? Bien. Entonces, lanzamos los dados y por turno vamos a utilizar un dado. Vamos a ir dando hasta que cada uno haya puesto todos sus dados. ¿Y dónde colocamos los dados? Podemos colocar los dados en una carta de ensayo, ensayo clínico. Si pongo aquí, si es la primera vez, el primer dado que se pone en esta carta, pues marco el número en mi casilla. Pues el verde marcaría el seis. Vale. Si ya hubiese un dado en esa casilla de otro jugador o mío y yo pongo otro dado, se sumaría los valores, un diez, pues marcaría el diez. Si ya hay dos dados no puedo poner ninguno. ¿Vale? Otra cosa que puedo hacer, bueno, sería lo mismo en los otros de estos. Bien. Otra cosa que puedo hacer con el dado es ponerlas en las cartas estas de laboratorio. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Aquí dice que tenemos que poner números diferentes. Si alguien pone un dos, yo aquí ya no puedo poner un dos. Pondría otro número cualquiera. Y puedo poner yo después también, sin problema. Eso sí, la primera persona que pongo un dado en alguna de las cartas de laboratorio se lleva el jugador inicial. Vamos, la tarjeta de acceso prioritario. Y en este caso, por ejemplo, son impares más pares. Vale. Importante. Si yo pongo aquí, por ejemplo, imaginaos que pongo un dos, no voy a marcar nada. Pero cuando se complete la carta, por ejemplo, pongo un cuatro, en ese momento se suman y nos daría un seis. Y todas las personas que hayan puesto un dado, si es una persona o dos personas, marcarán en la zona de laboratorio el seis. Que aquí nos daría un comodín. Pero cuidado, porque si más adelante alguien tiene que poner y sus dados también suman seis, no podrá poner dado. Porque si ya está hecha el... tachada la casilla, no se puede hacer. ¿Vale? Eso es importante. Vale, entonces, aquí podría poner un seis. ¿Vale? Como este jugador no había marcado su siete, porque esto lo hizo el jugador morado, ¿vale? Solo lo hizo un morado. Este sí podría ponerlo. Y solo se llevará el jugador amarillo la puntuación del siete. ¿Vale? Pero si, por ejemplo, quisiese ponerlo un jugador que está jugando con los dos dados y aquí pone un seis, si ya lo tenía marcado no podría sumarlo. ¿Vale? Eso es importante. Quien pone dado tiene que poder hacerlo. Si el otro jugador que ya lo había puesto tal, pues se joroba y se queda sin marcarlo. Ahí lo bueno que podrías hacer es usar un comodín para modificar el dado y poder colocarlo respecto a las zonas de laboratorio que ya tienes puestas. Y esto es así de sencillo. Al final de las cinco rondas, o las rondas que sean, según los jugadores, sumamos todos los puntos, restamos las contaminadas, y quien tenga más puntos, pues se lleva la victoria. Ya tenemos preparado para la partida. Tenemos, al ser dos jugadores, cada uno tenemos dos set de dados. Tenemos marcados que son cinco rondas, tenemos puestos nuestros dados, así que, bueno, tengo yo la prioridad porque es un majo. Así que vamos a ir, vamos. Vamos allá. Bueno, y tenemos los de laboratorio que son dos dados diferentes y uno par y otro impar. Sí. El par impar. Poca broma, ¿eh? Venga, así que estamos en la ronda. Eso, está chingando ronda. Ronda uno. Ok, pues empiezo yo. Empiezo yo. Pues un cocoro cinco. Vamos. Un cocoro cinco. Tiene igual, venga. Gasta, como le guste a los otros. Es lo malo de ser jugador inicial, ¿eh? Esas cosas. Cerebro cinco. A ver, tiene igual. Cerebro cinco. Tiene igual. Amarillo cuatro. Huesitos. Ya, qué importante son los huesitos. Seguía nueve. Tip, 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 tip. Seguía nueve. No me gusta. A ver si fuera gato. Es cuatro verde. Cuatro verde. Creo que me acuerdo qué es. ¿Es estómago o es? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Es estómago? Tres. Siete verde. No me queda claro. Ah. Te parecerá bonito. Venga, pues cinco huesitos. Cinco huesitos. Entraba en su nombre ahora. Voy a ponerlo. Me está dando hambre. Uno. Y me llevé la tarjetita porque es la primera que va ahí. Ocho cerebrales. Ocho cerebrales. Sí. Vale. Cerebrales. Voy a poner aquí. Es un tres. Entonces, el tres marco aquí. Y... Voy a abarcar esto. Y venga, Erin. Entonces, o te juegas un comodín. O va a ser que no. Te juegas un comodín. O va a ser que no. Que me voy a jugar. Ah, ¿ya te juegas un comodín? Voy a poner un tres. Así son cuatro. Gracias. Y con esto... Estupendo. Hago esto y hago un verde. Voy a preparar aquí en once, este. Hasta llegar a ese me va a costar. No. No, es que no quiero. Me parece bien. Vale. Pues mientras Erin termina de decidirse... Ronda. Empieza yo. Yo con los rostradores soy en peligro. Ya, yo ya me he manchado. Que he manchado. Creo que el truco es no tapar cada vez. Ya, pero así se puede ensetar. Vale, me toca. Bueno, mientras... Me toca. Me toca. Voy a poner un cuatro en el verde. Me interesa. Yo... Voy a poner un dos en el azul. Así hago eso. Y le pongo aquí un tres. Un amarillo. Muy bien. Tienes que haber puesto el cuatro porque tenías el seis. No. Error. Bueno, pues un tres. Es un tres. Un tres en el corazón. Voy aquí. Muy verde. Pues un cinco en el... Huesito. Huesito. Un tres. Venga, pues me gusta. Yo pongo un seis aquí. Vamos al nueve. Y nos da un comodín. Vale. Un au. Chup. ¿Por qué? Au. Un, tres y dos, cinco. Tres y una, cuatro. Bueno. Voy aquí. Un cuatro. Vale. Pues un tres cerebro. ¿Tres cerebro? Sí. Vale. Pues un dos. Genial. Y un tres. Así que... Cinco. Otro. Otro comodín. A ver, te lo tengo más puro. ¡Pipa! Pues nada, pues lo empezaré. Ya. A veces es una estrategia que empieces tú y yo. ¿Está bien? Depende de lo que te salga también. No sé. Creo que tener el jugador inicial por un lado está bien, pero por otro lado te la pueden guiar. Siempre lo vamos a seguir más nubil. Yo. Vale. Venga, voy a poner uno en el rojo. Uno en el rojo. Muy flojito es, ¿eh? Muy flojito. Flojito, sí. No sé nada. Bueno, no me voy a poner un seis para tener un siete. Ya. ¿Ves? Por eso te digo que si eres la primera puede ser complicado. Cago en, cago en. Porque te pueden chafar. ¡Chafar! Chafar. Lo siento. Ahora, un seis ahí. Muy bien, pues yo me voy a poner un cinco cerebro. ¡No! Un cinco cerebro no puedo. Tiene que ser un cinco en verde. Cinco verde. Cinco verde. Mira, me gusta el cinco verde. Sí, ¿verdad? Porque ahí le pongo un tres. Y le tienes un ocho. Es un ocho por aquí. Que tampoco el azul me interesaba mucho, la verdad. Pero bueno, por ahí le hacienda. Venga. Venga, pues yo un cuatro cerebro. Un cuatro cerebro. Un cuatro cerebro. No. Claro, ya no se puede. No. Pues mira. Lo voy a poner aquí. Y es un siete. Tacho el siete y lo marco aquí. Además, otro siete. Entonces, un amarillo. Y un amarillo va a ser este. Vale. Pues yo voy a poner un cuatro aquí. Un cuatro ahí. Sí. Lo que quiero. Lo puedo. Pues voy a poner, mira. Un diez. Un seis y hacemos diez. Vale. Un seis y hacemos diez. Y con esto hago aquí. Y consigo un azul. Venga. Se viene, ¿eh? Vale. Ponemos un cuatro. Que va aquí. Con ese cuatro ponemos uno aquí. Que va al verde. Con el verde hacemos uno aquí. Que hacemos este y vuelve al verde. A mí me gusta. Ya está. Pues le toca. Muy bien. Cuatro y dos. Seis. Seis cerebrales. Que vamos al rojo. Seis cerebrales. Al rojo. Que va aquí. Vale. Pues yo voy a un tres aquí al amarillo. Vale. Y yo pongo un cinco. Por lo tanto, es un ocho amarillo. Ok. Sigo empezando yo. Penúltima. Que va bien que... Ya estoy. Si lo tengo yo. ¿Sí? Si tienes problemas de sida descontaminada, no hay problema. A veces también tienes que centrarte más en un color, yo creo, para conseguir puntos de aquí. Sí. Vale. Pero bueno. Va a ser la cura, la cura. Vale. Ok. Vale. Pues voy a conseguir aquí un dos en el amarillo. Muy bien. Que así hago este, que es un azul. Y hago con esto por aquí, que es otro azul. Y marco este de aquí. Muy bien. Vale. Pues yo pongo un uno cerebral. No. Es un uno de corazón. Uno de corazón. Uno de corazón. Pongo el uno de corazón, Eri. Lo pones de corazón. De corazón. De corazón. De corazón. De corazón. Vale. Uf. Ah. Uf. Estaba feliz, ¿eh? Estaba feliz. Estaba feliz. Estaba feliz. Ah. No me voy a ir. Si me está complicando. Estaba feliz. Vale. Voy a... No. No voy a hacer eso. Tampoco tengo un tres. Me cago en diez. Un dos verde. Pues un dos verde. Dos verde. Estupendo. Cinco y dos, siete. 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 Metemos aquí uno y... En el doce. Tope. Te toca ya. Mira, por ejemplo, en esta partida va a ser imposible conseguir el dos. Porque uno para más sin par no va a dar el dos. Y aquí tiene que ser diferente, así que tampoco puede ser dos. Estaba fijando en esas cosas. Ya, ya, ya. Tengo dos cosas. Dos y cinco, siete. Pero el siete ya lo tengo. Dos y cuatro, seis. A ver. Vale, yo me voy a poner un tres aquí. Así que me la llevo para siempre. La última voy a empezar yo, venga. Que no me ha interesado hasta ahora. Que no puedo poner ahí. Ah, que no puedo poner ahí. Y no voy a poder poner. Oh, qué pena. Bueno, pues trabajo para ti. Te regalo. Estupendo. Cuatro y uno, cinco. Vale. Tres y cuatro, siete. 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 Y la cuestión es cualquiera. Este me daría un corazón. Y un... Vale, pues este. Vale, vale. Este me da un corazón. Me da un corazón. Un corazón. Vale, me da un cinco ahí. Se me está complicando la existencia. Estamos en el cerebro. Cerebro helado. Cerebro mal. Cerebro helado. Cerebro helado. Cerebro mal. Vale, pues voy a usar un comodín. Me toqué en cuatro. Y esto es un nueve. Y me toqué. O pegué haber metido un cinco y era un diez. Nada, no está bien así. No es ocho. ¿Qué hago? Uno. Ah, me la devuelves, la de uno. Me la devuelves, la de uno. Menos uno. Pero menos es uno. Vale. Última. Última. Última ronda. Aquí ya está por todos. A por todas, a por todas, a por favor. Que salgan cosas bien. A por todos, a por favor. Que salgan cosas bien. No me gusta. Qué difícil va a ser esto. A ver. Qué difícil va a ser más fácil. Pues me tengo un dos verde. Dos verde. Ha sido estúpido eso. Sí. Porque esto lo voy a poder conseguir. Vale. Pues sí, una. Tres. Te he hecho esto. Así que voy a hacer un arroz. Que va a ser. Pero tiene que ser dos huesitos. Dos huesito. Dos huesito. Dos huesito. Ahí no. Tengo todo ahí medio medio. Y no me puede. Porque sería dos siete. No puede ser mayor. Voy a tener que... Uff. No me gusta nada. Es una trampa. Es una trampa. Eh... Uff. He ido por los bajos y voy a llorar. Voy a llorar. Te tengo que ir. Cuatro azul. Cuatro azul. Vale. Bien. Y tres siete. Por lo tanto, te he hecho aquí uno. Te he hecho este. Y es un... Bueno, así va a chum ver. Va a chum ver. Va a chum ver. Es complicado esto. Buah, pero exagerado, eh. Vale. Pues voy a tachar un comodín. Y voy a convertir este en un seis. Rojo. Sí, es rojo. Y así tacho este por aquí. Que es un azul. Vale. Y el azul voy a tachar este de aquí. Que es un rojo. Vale. Estupendo. Lo voy a tachar este de aquí. Vale. Pues voy a palmar un comodín y voy a meter un seis aquí. Y meto el doce. Y esto es un... Está. Bien. Vale, lo partí. Esto es así. Deberías de saberlo. Echalo, echalo, echalo. Deberías de saberlo. Qué caca. Qué caca. Pues... Cinco, eh. Vale. Cinco aquí. Mira, voy a gastar un comodín. Sí. Voy a poner aquí un seis. Para poder tener el once. Mierda. Y así... Mierda, esto que era... Esto era un cinco. Tacho esta. Joder, cuatro. Que era un amarillo. Que... Tacho la de aquí. Que es otro amarillo. Y tacho... Sí, es... Vale, aquí. Yo tacho el ocho. ¿Qué? Consigo el corazón. Es un rojo. Consigo el corazón. Vale. Y con esta... Aquí. Y puedo tachar un verde. Tacho un verde que me voy a tomar por saco. Al final hice bien la jugada para ir. Ahora te digo yo. No. Uf, no me ha gustado, eh. No puedo exprimirlo. Es un verde. Y el verde que me vale aquí. No me vale de nada. Bueno, bueno, pues no está. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que me pensaba que podía hacer una cosa y no puedo. Cinco, tres, ocho, ocho, ocho. Bueno, pues se me llegó. No, debería intentar hacer. No tengo más comodines. Cinco. Si tuviese un comodín, podía ir aquí con seis. Y hacía ocho y cien. Terminaba eso. No me da, no me da, no me da. Bueno, pues nada, meto yo que tenía aquí. Y yo no me doy nada. Porque ya la tenía hecha de antes. Y te llevas un cuatro tachado. No, puedes ponerlo aquí. ¿Seis? No. Me faltaba. Si tuviese un comodín, podría haber cambiado por seis y conseguía el amarillo. Pero no. Pues nada, Irene, vamos a... Unos cuatro. Qué guay. Vale, entonces, vamos a ir puntuando por cada una. Yo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De cuatro a siete son cinco puntos. Rojo. Dos, tres, seis, cinco. Este es un dos. Son otros diez. Estos son doce. Más. No he conseguido ninguna de estas. Cero. Más. Cero. Menos cuatro. Cinco. Bueno, parida te voy a dar. Doce y doce, veinticuatro. Y cinco, veintinueve. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Y diez. ¿Has conseguido dos? Sí. Digo, de estas. ¿Cómo dices? No, pero he gastado a una. Vale, pero estos son tres puntos cada uno. Claro, tres y tres, seis. Ah, vale. Total, que ya me has liado. Veinticuatro, veintinueve, treinta y nueve, cuarenta y nueve. A ver, repas. Repas, a que no se lo cree. Esperad, que no se lo cree. Ah, vale, que restas uno, sí, vale. Te está diciendo, quita los diez y son once. Vale, pues ya está. Pues treinta y tres. Cuarenta y nueve. Muy bien. Estupendo. Ah, bueno, los que menos cuatro lo pones ahí, yo lo pongo aquí arriba del todo. Ah, bueno. Pero es que cuando llenas un tubo, abajo es donde está, quizá. Sí, pero además tu pieza aquí, pues yo empiezo de ahí. No sé. Que da igual, que gana. Pues esto es... Virus Roll and Ride. La verdad que tiene esa gracia de virus. Es un juego que nos ha gustado. Tiene su pique, sobre todo, en completar. Yo creo que la gracia es... Que me cuesta siempre. Completar... Yo siempre me quedo rozando. Porque muchas veces cuando haces los combos, de cuando terminas la fila o la columna, y intentar hacer todo, convear ahí todo lo posible, yo creo que es la gracia del juego. De exprimirlo ahí a tope. Y sobre todo, no quedarte en pruebas contaminadas. Eso sí, sobre todo. Eso es la diner. No, pero a lo mejor centrarte en una zona, intentar ir todo por esa zona y tal, igual es mejor no ir expandiéndote mucho. Es un juego sencillo. A ver, Virus es un juego sencillo. Entonces, este Roll and Ride también es un juego sencillo. Pero tiene su cosa para poder ir hilando y sacar buena puntuación. Es un reto, ¿vale? Pero hay que entender que es un juego que es, digamos, basado en un filler, entonces tampoco vas a esperar que el Mirror and Ride sea súper complejo. Pero me gusta la idea, la verdad, que le da una vuelta interesante, los daditos, la suerte de los dados que a veces acompaña y a veces te la lía. Y funciona bien, además tiene seis opciones en cada ronda, que está guay. Además, supongo que también puedes fastidiarte más en las cartas y eso, que eso también es... A dos como que más estrategia, porque sabes lo que está el otro y demás. A tres, cuatro, pues ya... Se te puede descontrar. A ver cada uno lo que va poniendo por ahí y esas cosas, ¿no? Entonces, pues, oye, depende de cómo juegue cada uno. Casi siempre me gana Glove, eso es la verdad. Sí. Yo creo que la mayoría de las veces has ganado tú. Porque se te da bien eso de rellenar. No sé cómo... Los Roll and Ride es una cosa que tiene ahí... Su cabeza funciona así, enlaza, enlaza, enlaza y guay. Bueno, me he chafado porque he ido mucho a los pequeños, o sea, filas del uno, del cinco, o sea, del cuatro. Y las de abajo se me han quedado un poco complicadas. Por eso me refiero que cuando tienes el de orden prioritario, sí que es verdad que puede ser un plus. O incluso, yo lo veo casi más como una contra. Porque, claro, siempre le estás dejando muy fácil, facilitando mucho, sobre todo cuando es dos jugadores, le estás facilitando mucho rellenar mejor los órganos al otro jugador. Depende, depende. Porque si empiezo yo y necesito que alguien ponga algo para sumarle al mío, pues ya me fastidia. Entonces ahí también... Pero bueno, una vez he avanzado la ronda ya tampoco, ya estás ahí equilibrando. Igual ahí es donde se puede quedar a veces un poco trabado. Depende de cómo quieras jugar, sí que se puede atascar un poquito. Es que necesito que me ponga, necesito que me ponga y estás ahí esperando. Y de repente te das cuenta de que no has puesto dados altos y bueno, pues a restar. Pero si no los pones tú, ponlo tú y a ver si después pasa. Lo que pasa es que lo pones tú y en otra persona y te la lía, ¿no? No, pero está graciosín, tiene su pique ahí. Yo creo que tiene la sensación de virus, de ese pique de completar órganos, mantiene esa esencia. Y es un poco dificilillo, pero mira, lo han conseguido bastante bien. Difícil de implementar, dices. Sí, difícil de conseguir que tenga realmente virus en su colección de completar los órganos. Y le han transmitido la esencia de completar los órganos en el Roll and Ride. Y está divertido. Está muy bueno, además. Está de piques. Además, si necesitas ampliar o plastificar, porque lo tienes aquí, podríamos haberlo ampliado más, la verdad. Pero para que quepa en la caja, pues lo hemos hecho así. Que se agradece, de verdad. Muchas gracias porque los plastificados entran en la caja, que no suelen ser lo habitual. Y en este caso sí. Creo que es el primero que tenemos que puede caber en la caja plastificado. Un bien, por eso. Sí. Y nada, cuando los dados bien son de buen tamaño, a lo mejor los amarillos, yo les pondría a lo mejor... En negro. Los puntos. Los puntos en negro. Y claro, también depende... Para las personas con daltonismo, lo de los colores, no sé cómo se puede llevar. Sé que las cartas, a ver, por ejemplo, esta que tiene los símbolos, y tiene los símbolos aquí, ¿no? Pero para los dados, a ver cuáles son tus dados, bueno, le pones una marquita y ya está. Tampoco pasa nada, ¿eh? Quiero decir, eso es un problemilla menor. Sí. Pero bueno, que se puede solucionar bien. Y nada, yo creo que es un juego muy chulo, no sé qué os parece a vosotros. He leído opiniones por ahí, que bien, que a lo mejor les queda un poco cortito. A mí me gusta que también el juego sea un poco... Break. Break. Break, y que tengas... Pero también tienes ese pique, porque no es decir, ah, es súper sencillo y ya está. No, 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 es un juego que, dentro de su sencillez, también tienes que luchar por... Yo sigo epicada intentando hacer una cura, y ahí estoy. Así que, bueno, ahí guay. Yo me he liado con el cerebro y al final he leído por el corazón. Yo quería... ¿Un cinco cerebral? Sí. Claro, pero está muy chulo, la verdad. Lo teníamos muchas ganas, lo estábamos esperando, ya desde el interocio que estuvimos ahí en la presentación y todo eso. Y, oye, virus, hay que decir que marcó el virus de cartas, marcó una época en este canal. Quiero decir, marcó el inicio en serio de los juegos de mesa en el canal. Sí. Y gracias a eso, pues, yo creo que lo teníamos en el corazoncito que hubiese un... Que virus Roland Rai tenía que estar aquí también. Sí. Sí, no, y a ver, gente que conocemos que no es muy jugona, el virus al final es el filler español por algo. Y yo creo que con el Roland Rai también se puede dar el salto al Roland Rai. Ah, exacto. Entonces está muy... Puedes hacer una propietaria abierta al Roland Rai, que está muy guay. Sí. Y nada, lo he dicho, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta o lo que sea, nos lo podéis dejar en comentarios o comentarnos qué os parece. Y que también en la descripción tenéis, si os gusta lo que hacemos, pues tenéis como formas de apoyarnos y también códigos descuento en Tiendas Amigas. Sí, echarle un ojo a la descripción que hay información para algo. Exacto. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao.